La Oficina para el Reordenamiento del Transporte Público anunció la extensión de la segunda línea del metro hasta el municipio de Santo Domingo Este, que es el de mayor población del país. Claudia Rodríguez, desde la OPRED, nos informa al respecto. Adelante, Claudia, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Una primera etapa de la continuación de la segunda línea del metro de Santo Domingo será desde el puente de la 17 hasta Megacentro, para lo cual se construirá un viaducto que tendrá una inversión de 2.800 millones de pesos y se espera este listo en dos años. La inversión total de la obra que llegará hasta San Luis será de 850 millones de dólares y las autoridades estiman que concluirá en el 2017. Sobre la inversión, el director de la OPRED, Dandino Peña, aseguró que el presidente Danilo Medina ha tomado las previsiones del lugar. En tanto que el alcalde del municipio Santo Domingo Este, Juan de los Santos, ponderá los beneficios que en términos social, económico y cultural tendrá la misma. Estaría rondando entre los 11 kilómetros y medio y 12 kilómetros, dependiendo del largo de las colas, que serán finalmente retocadas en el diseño que implica el modelo factural de la obra. Interconectará las dos líneas del metro ya construida desde la cabeza del puente Francisco del Rosario Sánchez, en la avenida Padre Castellano, hasta el distrito municipal de San Luis, terminando donde funciona actualmente el Instituto Técnico Superior. Por lo que yo me inclino a favor, porque como confiamos en las acciones del señor presidente de la República, sé que cada paso que da tiene su contrapartida presupuestaria. Todo cuanto favor... Las autoridades aseguraron que realiza los levantamientos de lugar en la zona donde se construirá la segunda línea del metro. Es todo lo que tengo desde la OPRETA. Ahora paso con ustedes a los estudios.